padres de familia, alumnos y público que nos acompañan. Tengo el honor de dirigir unas palabras de despedida a mis compañeros que regresan a nuestra querida secundaria número 33, profesora Lucinda Ruedo Sani. Adiós, secundaria querida. Solo pretendo, con estas palabras, llegar al corazón de cada uno de ustedes, para darles los más sinceros agradecimientos. Gracias por su entusiasmo, su dedicación al trabajo, por su apertura al cambio y por sus aportes. Decirle adiós a la secundaria es darle la bienvenida a una nueva etapa, a nuevos sueños, nuevas metas, experiencias maravillosas. Por eso deben de despedirla con fe, alegría y confianza. En la escuela conocieron el gran valor de la amistad, la solidaridad, del compañerismo, del respeto por uno mismo. Un ciclo escolar terminado, que ya nunca volverá. Una meta lograda, que demuestra que lejos pueden llegar. Aprendizaje y experiencias, que en su recuerdo les acompañarán. Y un futuro de éxito, que sin duda alcanzarán. No permitan que en épocas difíciles, la rutina, el conformismo o el desaliento, entren en el diario vivir. Si no, muy por el contrario, luchen. Luchen por mantener el espíritu de innovación y el entusiasmo que los caracteriza. Que ha sido el motor del desarrollo alcanzado. Encuentren su destino y ayuden a otros a encontrarlo. No sigan los huelos de otros, sino a los propios. Sobre todas las cosas, traten de ser felices, donde quiera que estén. La felicidad depende de uno mismo. Por su esmero les felicitamos. Y para su futuro, lo mejor les deseamos. Siganse esforzándose, igualando cada vez más alto. Sabemos que lo que se propongan podrán lograr. Después de tanto tiempo, hoy con certeza podemos decir, lo lograron. Muchas gracias.